Vamos ahí arriba, insistiendo, Alex García que ha escuchado a Gaby porque estaba en el costado zurdo Ojo a la pelota que es peligrosa, Alex García cerrando, continúa con el juego El Marbella dentro del área, cierra Naville, balón atrás, ojo el disparo, golpea en el estómago de Alex García Que se duele, bueno no sé si en el estómago, un poquito más abajo El balón que la sigue teniendo el Marbella, es Hugo, jugando con Ogemen Se cierra bien Nico, juega con Tulio El Getafe ya es muy bien colocado, que bien Alex García, que mira si tiene que ir al suelo porque se ha llevado un pelotazo donde más duele Si tiene la pelota Carbonell, ahora hay falta, ¿no? Recupera bien el Marbella de forma limpia Alex García cerrando, presionando, el balón de Hugo atrás En la presión, el Marbella con el cuero, balón para Puñal, abriendo a la derecha para Jorge Álvarez Tiene de cara Alberto, Alberto que pide a algún compañero que se acerque, algún socio cercano para darle esa pelota No le hace falta, avanza Alberto, juega a la derecha, el balón de Gato dentro del área, el disparo de Dago, fuera El cabezazo de Dago, que ha pasado rozando el palo derecho de la portería de Vicente La ha tenido Juan Cardenó en Marbella, la ha vuelto a tener Dago Llevaba un tiempo sin tener el Marbella en ocasión, ha vuelto a ser Dago Que para mí Dani está siendo el hombre más peligroso para los intereses del Marbella Y por desgracia para el Getafe Club de Fútbol Tanto Dago como Ogemen están siendo los futbolistas Pues que hay que tener más atención, porque están realizando un extraordinario encuentro Dago, el futbolista, como hemos dicho, se ha enfrentado con hasta tres equipos al Getafe Primero con el Fuenlabada Promesas Luego con el Talavera Y ahora con el Marbella Un futbolista peligroso, un futbolista de mucho nivel Vamos, casi, le tenemos ya hasta cariño a Dago Después de todas las veces que le hemos visto También ha tenido la posibilidad de jugar, si no me equivoco, en segunda división Con el primer equipo del Fuenlabrada Gente, Dani, en el chat pidiendo a Jeremy No sé cómo verías tú en este contexto de partido la figura de Jeremy A mí me parece, Juan Card, que lo que hagas a Gaby Fernández estará bien Pero teniendo en el banquillo hombres de tanto nivel Seguro que te dan otra cosa Pero es que lo que tienes en el campo, Juan Card, también es garantía de peligro ¿A quién quitas? ¿A Gonzalo Calzada? No, pero Claverías, es que es muy complicado No hablo de quitar a nadie Me refiero a este contexto de partido, cómo verías un hombre como Jeremy Porque al final tienes a Jordi Que también es muy incisivo, aunque sí que es verdad que está jugando de lateral, más atrás La banda izquierda para mí me parece increíble Con Jordi y con Santi, obviamente Quizá meterle por delante de Álex García En caso de que metas a Jeremy cuando toque Que no toca ahora Pues... Por suerte, Juan Card, yo no soy Gaby Fernández Por suerte para mí y para el Getafe B Bala para Jordi, busca el pase interior Recupera ya el Marbella Juega en el centro del campo el conjunto de Fran Beltrán Esférico para Holguine El único futbolista de momento Sobre el terreno de juego con cartulina amarilla El dorsal...